DISEÑO DE PRODUCTO COMBINADO CON PRECISIÓN, TECNOLOGÍA Y CALIDAD. FLOT presenta la SB40NC+, un taladro de columna de alta calidad de la gama Plus. Puede seleccionar entre los modos de operación automático o manual. EL ELEMENTO CLAVE DEL MODO MANUAL ES EL PANEL DE CONTROL UNITARIO, CENTRAL Y PRECISO EN COMBINACIÓN CON EL BOTÓN GIRATORIO CENTRAL. EL MODO AUTOMÁTICO SE PROGRAMA EN EL PANEL AUXILIAR. Además de la configuración de la máquina, puede seleccionar el mecanizado que desee. Los datos de mecanizado se pueden seleccionar, guardar y volver a utilizar individualmente gracias a la práctica función táctil. Una programación individual ofrece paso a paso un máximo nivel de personalización. Una de las novedades exclusivas de FLOT es el avance sin etapas del eje Z. Las altas velocidades de avance reducen el tiempo de ciclo. Los avances mínimos facilitan aplicaciones especiales. Gracias al control inteligente, se pueden mecanizar automáticamente orificios roscados que dependen de su paso. A su vez, la cubierta lateral abatible garantiza la máxima comodidad posible en las tareas de mantenimiento. Parada de lucillo, protector de fresa taladro más grande, todos estos elementos garantizan la seguridad del operario. Ofrecemos 36 meses de garantía. Fabricado en Remscheid, Alemania. Máquinas mecanizado herramienta ArnsFloat GmbH. Se ofrece la opción adicional de conexión en red para preparar el SB40NC para el futuro. ¡Gracias!